En controles de la Policía Metropolitana de Pereira fue detenido un hombre conocido con el alias del Viejo, al cual le fueron incautados 42 kilos de marihuana y que al parecer serían comercializadas en el municipio de Dos Quebradas. En el plan 100 días contra el microtráfico, la Policía Metropolitana de Pereira logra la captura de un sujeto conocido como el Viejo, el cual llevaba en su poder 42 kilogramos de marihuana y pretendía hacer la distribución de este alucinógeno en el municipio de Dos Quebradas. Se tiene conocimiento que esta persona es el actor criminal de la distribución de alucinógenos en mencionado municipio. La droga y el sujeto quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.